¡Suscríbete! ¡Suscríbete a su programa titulado Diario de los Entre Iguanas! ¿Quién es su nueva maestra de escuela? Sí. ¿No sabes qué suena? Nada le parece. Suena como de ese grupo grupero. Si usted quiere conocer la palabra tóxica, díganme y les presento a ti. ¡A Fabiola! Ya me conocen a mí y te conocen a ti, chula. Como los grupos de los gruperos, así le hacen. Sí, como los gruperos. La banda Iguana. Ahorita me acordé, ¿se acuerdan de nuestra maestra Victoria? Sí, claro. Vicky, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh, Vicky! ¿Y se acuerdan cuando salieron los nuevos pesos? Sí. Y ahora tenemos. Si antes teníamos 10 pesos, ahora tendremos 3 nuevos pesos. Así estamos. Es bueno, las generaciones no nos van a entender. No, desafortunadamente. Búsquenlo, búsquenlo. Por eso no las entiendo. Y ellos sí nos van a entender. No sé de qué hablan. Ellos sí nos van a entender. Bueno, ¿quién nos nos entiende el día de hoy? Yo. Nuestra súper invitada. ¡Pati! 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 ¡Pati, Pati, bienvenida! Gracias, gracias, mis amores, por la invitación. Gracias, aquí estamos. ¡Pati! 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 Gracias, gracias. Ya, ya, este, acuñada, bueno, no, ¿cómo decirte? Ya instaladísima, adoptada mejor. Aquí en Celaya. Sí, gracias que todos los celayenses me han tratado muy bonito. Sí, claro que sí, por eso sigo aquí. Gracias a todos los celayenses y gracias también a ustedes por esta bonita invitación. Sí, se animó, se arriesgó, o nos estamos arriesgando a que Pati nos entreviste aquí. ¿Ya empezó? Ya empezó. Sí. Y bueno, pues vamos a presentar a la Ciguana. Vamos a presentar a la Ciguana, ya sabes, su servidora y amiga, Fabiola Lara. Yo te digo que el ser y el hacer es que te define como persona. ¡Ay, intensa! Es para que se lleven la frase de la semana. Yo soy Elena Guinaga, muchas gracias por acompañarnos y recibirnos en sus hogares. en 18 municipios del estado. Oigan, qué gusto que nos acompañen también en los apaseos, en Comunfort, en todos los alrededores. Y si no nos alcanzas a ver aquí en Expresa TV, YouTube, ahí puedes ver todos los programas de la temporada 1 y los que estamos iniciando con la temporada 2. Mona, Amis, Quita, Velasco, así en mis redes sociales. Yo soy Claudia Ivona Hernández Torres. En mis redes sociales estoy como clavon73. En Twitter, en Instagram y en Facebook no estoy así, estoy en como... ¿Cómo estoy? También estás como Claudia Ivona, ¿verdad? Ajá, como Claudia. Y aquí en el programa, las iguanas aplauden. ¿Cómo Claudia? Así. Bueno, yo creo que es importante que hoy arranquemos este programa explicando por qué Pati está con nosotros. Este mes de marzo hemos decidido hacer durante todos los lunes un reconocimiento a el ser mujer, ¿no? Así es. No apostándole a esta idea de ser mujer como nos han enseñado, sino reconociendo y tratando de darle este sentido de fuerza, de valor a todas las formas de ser mujer. Por eso es que Pati hoy está con nosotros. Así es. Y quiero entender, claro, ya me corriges porque eres más estudiosa del tema, que el ser mujer tiene que ser con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que vives. No es solamente la parte física, sino también tiene que ver con la mente, con lo que haces y cómo te sientes, ¿no? Bueno, sí y no. No, porque es que yo creo, es que ahorita vamos a platicar con Pati. Sí, más bien yo creo que lo que tenemos que escuchar es como la particularidad, porque cada una, ¿no? O sea, al final de cuentas hay miles de formas de ser mujer, porque tantas como mujeres sabemos. Exactamente. Y como mujeres nos vivimos y eso es lo que yo creo que nos va a aportar. Y no somos mujeres ni vivimos, independientemente. Pero además, es no solamente lo que vivimos como mujeres desde nuestro ser, sino lo que nos enseñan que significa ser mujer. Y ahí es en donde la iguana torció la cola. Porque no es... O se le cae. Ajá, porque no es así. Sí, bueno, lo que yo miro con las nuevas generaciones, y ahorita vamos a ir entrando en el detalle con Pati, es que hoy las nuevas generaciones están aprendiendo a vivir su ser mujer, o ser varón, o ser lo que quieran ser desde su propia libertad individual. Y no están haciendo tanto caso como a nosotros nos tocó con una serie de ideas y de cosas preguntitas. Ellos ya se soltaron la cadenita. Ya no hay patrones, ¿no? Sí. Ellos ya vienen con otras ideas y como dices, ya, si los papás decían, ahora la influencia ya no es como nosotros que lo traíamos introyectado, ellos ya se viven diferente. Yo creo que también la va a ser introyectado. Sí, ya que no se va terminando. El respeto de como cada quien quiera ser. Bienvenida, Pati, ahora se vamos a entrar a tema contigo. Claro que sí, aquí estamos, para eso. Yo quiero empezar. Adelante, compañera Claudia, te escuchamos, por favor. Gracias, gracias. Estamos en el estudio, Claudia Hernández. A ver, bueno, Pati está aquí de manera valiente y me parece hay que reconocer, yo siempre que platico con las personas transgénero, les digo que a mí me parece de entrada súper valiente que hayan decidido transicionar. Sí, es decir, la primera confrontación, creo yo, Pati, es asumirte, ¿no? Exactamente. Es decir, a ver, yo nací en el cuerpo equivocado. Y quiero hacer esto y lo voy a hacer. A ver, platícame, ¿cómo fue? ¿Cuándo te diste cuenta tú que eras niña y no niño? Yo me acuerdo desde que estaba en lo que es el kinder y a los seis años, cuando ya entré a la primaria, como que sí ya me definí un poquito más de mi sexualidad y todo, que me llamaba mucho la atención los hombres. Y de ahí para acá es de lo que yo más me acuerdo de cuando yo era, ahora sí que niño. Ok, cuando estabas en kinder. En el kinder, sí. Tú ya decías, yo quiero ser niña. Sí, exactamente. Y ya cuando yo estaba en la primaria, pues ya fue como más definido, porque yo me acuerdo mucho que estaba en aquel entonces mucho el grupo de menudo. Y yo era de que mis libros y mi libreta les ponía que las fotos de todos los dos del grupo. Sí, sí, claro. ¿Decorabas? Sí, claro. Era el ganazo. Entonces, pues fue cuando ya mi familia se empezó a dar más cuenta de eso. Los maestros, que porque tenía yo ese tipo de cosas en mi libro, si era hombre, ¿no? ¿Me entiendes? Y pues de ahí empezó lo que es este, pues ahora sí que ya más irme como que definiendo más a lo que soy. ¿Cómo te llamabas antes de ser pati? Antes de ser pati José Manuel. Sí, no tengo problemas tampoco de decir mi nombre. Sí, sí, sí. Hay mucha gente transgénero que decide borrar todo su pasado, pati. Es que, ¿qué crees? Lo que pasa es que también depende mucho. Mira, yo voy a hablar personalmente de mí, ¿verdad? Y yo respeto al tipo de personas, a las nuevas trans de ahorita, de estas nuevas generaciones y todo. Yo a mi edad tengo 50 años. Yo batallé mucho para hacer mi cambio de sexo, para mi transición de mi mujer, porque había muchos tabús. Que todavía lo sigue habiendo, pero que ya las nuevas generaciones ahorita ya tienen una facilidad, una libertad, que ya sea sus papás, hasta su mamá les compra aquel lápiz labial, que ya te compro este vestidito y todo. En mi tiempo, cuando aquellos años, yo sí sufrí mucho, y no nada más, yo creo que todas las de mi generación sufrímos mucho el desprecio de la gente, y más de la familia, que era lo que más nos dolía. Claro. Entonces, ahorita las nuevas generaciones, no, hombre, están en la gloria. Pueden hacer y deshacer, y ya son más aceptados ante la gente y aceptados ante la sociedad. Claro. Ya pueden trabajar, trabajan en muchos tipos de lugares, pero en aquellos años, si trabajabas en una empresa o en otro lugar, te corrían cuando se daban cuenta que eras homosexual. Claro. Sí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que todas las personas de nuestro sexo en aquel tiempo, pues, éramos estilistas. Que esa, por cierto, sigo siendo estilista, claro. Sí, muy buena. Sí, claro que sí. Entonces, sí, sí, yo sí batallé mucho y todo. No, y ahorita, pues, ya las, ya es otra situación. Y comentas, Patti, justamente eso de que lo que más duele es que haya el rechazo por parte de la familia. Sí, claro. Tu familia nos comentas que desde que eras muy niña, te veían tu diferencia a tal vez si tienes hermanos o con tus amigos, y desde ese momento, ¿te decían algo por tener los gustos de niña o ellos sí aceptaron que tuvieras ese gusto? Yo tuve dos tíos que sí casi no, 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 no me aceptaban ni nada. Y no me decían nada, pero sí me hacían mala cara todo. De hecho, hacían sus fiestas y no me invitaban porque, pues, el rey de la familia y todo eso. Este, pero mis hermanos nunca se metieron en mi vida, que por cierto, los amo y los quiero mucho. Me aceptan, mis sobrinas, mi madre, que la amo también. Bien, este, pero sí, más que nada de la familia, pues, fueron los tíos. Los tíos. Sí, que fueron los que más, ay, el jotito de la familia, ay, que esto, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, sí se siente feo cuando no eres bien aceptado con toda la familia. Pero mira, ya después, ahorita ya todos me quieren, los quiero, soy bien aceptada en mi familia y los amo. ¿Y cómo fue, Patti? Bueno, eres de Guadalajara. Sí, sí, hermosa. Y entonces, tú ya entraste a la primaria, pero bueno, estabas justamente de niño. ¿Y en qué momento tú empiezas a hacer cambios? Porque, pues, una cosa también es ser un no homosexual y otra cosa es pasar a un siguiente paso. Ah, ya, o sea, ya de mi cambio de mujer, o sea, de niño a mujer, fue aquí en Celaya. Ok. ¿Cuándo llegaste a Celaya? ¿A qué edad? Ay, yo creo que como de unos 17, 18 años más o menos. Sí, sigo estando chiquilla todavía. Claro, por supuesto, y joven y bella. Y joven y bella, sí, claro. Sí, sí, como a los 17, 18 años. Y aquí fue donde yo empecé mi transformación de ya a mujer. Sí, sí, sí. ¿Por qué sales de Guadalajara? ¿Perdón? ¿Por qué sales de Guadalajara y cómo llegas aquí a Celaya? Eh, pues, por lo mismo de la familia, de todo eso. Entonces, yo venía aquí a lo de un show transvesti, que en aquellos años era muy famoso. El famoso Cristín, de las chicas del vestuario del millón, de ahí vengo, sí, claro. En los noventas, cuando era lo máximo. Sí. ¿Y qué personajes hacías? Cuéntanos, ¿qué hacías ahí? Pues, era imitación, caracterización de artistas. Sí, pues, mira, hice a Paulina Rubio, salí de Pimpinela, Edith Márquez, hice muchísimas. El nombre, de hecho, de Patti se me quedó, porque en aquel entonces había una vedette que se llamaba Patti Santo en la Tumba de Hombres. ¡Órale! Y también cantaba. ¡Qué claro! Sí. ¿Eso tiene que ver? ¿Eso tiene que ver? Entonces, de ahí fue cuando ya hacía yo esa artista. Entonces, también hacía Paulina Rubio, pero había un chico que le decía, se hacía llamar Paulina. Entonces, pues, no, ya me empezaron a decir Patti, 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 y por eso se me quedó. De hecho, de la mayoría que trabajábamos ahí en el Cristín, que andan de niñas, se les quedó el nombre, dependiendo a la caracterización del artista que hacías. Por decir, el que sea la Yuri, se le quedó Yuri. Sí, a la que sea la Alejandra Guzmán, se le quedó la Guzmán, a la que sea Lucero, Lucero, y así. Díganme, Gaby. Y ahora que ya se ponen ya otros nombres más extravagantes, que no sé qué, que Chantal, que no sé qué tanto, no sé. Yo todavía veo aquellos nombres de aquella época, sí, los malitos, sí, claro, para que no les cueste trabajo. Oye, Patti, tú dices que llegaste a Celaya, 17, 18 años, y en ese momento tú te identificabas como un hombre gay, ¿no? Sí. Eras, tu etiqueta, tu identidad, era soy hombre y me gustan los chavos. Sí, sí, claro. En ese momento. Sí, 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 sí. Solamente te identificabas como gay. Claro, claro. ¿En qué momento dices, quiero transicionar? Mira, pasó muy curioso, a mí nunca me entró en la mente andar de niña, no, jamás yo decía no, de niña no, de niña no. Entonces, cuando yo llegué al Cristín y llegué a ver a las chicas por primera vez antes de que yo trabajara ahí, yo las veía y decía, guau, qué bonitas, jamás me voy a ver así como ellas. Ok. O sea, yo decía, y por eso nunca me entró por la cabeza andar de niña. Entonces, ya cuando yo entré a trabajar ahí, conocí a un chavo, nos enamoramos, entonces empecé a salir con él, viví con él, este, mucho tiempo, pero cuando yo empecé a vivir con él, él me dijo, ¿sabes qué? Yo me enamoré de la que yo vi en la pista. Ok. Una mujer. Entonces, me gustaría que anduvieras de mujer. Oye, eso ya es novela, ¿fue por amor? Sí, mira, pues fue por amor, ya ni la rosa de Guadalupe tiene esto. Sí, oye, es más, mi mujer casas de la vida real. Que estaba de moda en aquellos años. Exacto. Sí, claro. Entonces, este, pues ya enamorada y todo, pues le hice caso. Ok. Y ya fue de la manera en que. En que comenzaste. Sí, ya él, él me dio para operarme la nariz. Ah, bueno. Y para ponerme las primeras. Pidió, pero pidió. Claro. Y me dio. Y me dio. Y me dio. Sí, 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 claro. Y pues más me enamoré de él. Sí, claro. Oye, entonces tu transición fue, fue acompañada. Sí, claro. Es decir, no fue como enfrentarte tú solita a la disforia, ni a esta confusión que hay entre la identidad de género y la preferencia. No, no, no. Estuviste cómoda en ese lugar. Bueno, fíjate que sube cómoda y también una de las cosas que no pasé, este, problemas aquí de, 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 de mi transformación. Pausa o qué? Tú sí. Ah, yo sigo. Termina tu idea. Ay, mujer. Termina tu idea. ¿Por qué le ponen el stop si está platicando? Que es que me lo pone acá y digo, ay, pues qué. Sí, pues sí, claro. Yo soy más atenta. A ver a qué hora es el botón rojo. Aquí sí. Pausa o continuamos. Sí. O sea, para que nos dejas en ascoas para que nos cuentes esa parte. Sí. Ok, claro que sí, mis amores. Gracias. Ok, y entonces te pasaste, nos decías, Pati, antes de ir a la compra. Sí, antes regresamos. Que entonces estabas cómoda, pues. O sea, no pasaste esa transición sola como sucede con muchas chicas y chicos transgéneros. No, 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 todo por él. Y también una de las cosas muy importantes que pasó, que no tuve ningún problema de, 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 de mi cambio, porque aquí en Celaya, todas las que trabajábamos en el Cristín en aquellos años, la gente nos respetaba, nos tenía un concepto muy bien, porque aparte era un espectáculo muy bonito, cien por ciento familiar. Sí. Entonces, este, pues la gente no nos decía nada, no nos gritaba, no nada. Te sentías como acogida. Te sentías, sí, cómoda. Sí, cómoda. Si eran las estrellas de. Si éramos las estrellas y de todo el bajío, ¿eh? Exacto, muy famosas. Porque para que entrara alguien a trabajar al Cristín, no cualquiera. No, no, no. Era casi, casi como el Moulin Rouge. Sí, sí, muy, muy, muy bonito. Entonces, pues por eso, pues eso también me ayudó, porque pues ya me decía, ah, no, te ves muy bien, muy todo. Pero también el dueño del, del show, que era Pepe, este, él también te decía, sí, te ves bien, puedes andar de mujer en la calle. Si él te decía no, no, porque hasta eso tenía muy buen ojo, ¿eh? La verdad, hasta para el espectáculo. Él te veía y te decía, vas a ser a tal artista. Ok. Y te parecías al artista. Fíjate que tenía muy... Como que tenía el ojo de decir, tiene características como hay. Sí, 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 sí. Y aparte que también pues trabajábamos en una, en sus estéticas, porque también tiene estéticas, que también fue uno de los estilistas muy reconocidos en todo el bajío. Y también que padre, con el apoyo para todas ustedes, hacer esa comunidad. Sí, y que la gente nos respetaba, porque pues te vuelvo a repetir, teníamos un concepto de niñas bien, por el lugar en los cuales trabajábamos. Claro, claro. Y aparte, pues educaditas, este, no nos prostituíamos, no nada, todo muy bien. Y justo para allá... Y lo hacíamos bien. Sí. Y justo para allá iba, Pati, por lo general, a las chicas que transicionaron, como tu generación de los noventas, o todavía entrado en los dos mil, les tocó toda esta, toda esta desafortunada creencia social, que si transicionabas, o eras trabajadora sexual, o estilista, ¿no? Sí. ¿Cuántas de tus compañeras se quedaron atoradas ahí? O si tú miras que corrieron suerte y brincaron a, pues, al menos a otro tipo de profesiones. Pues mira, algunas están en Estados Unidos. Ya. Y la mayoría, pues, seguimos siendo estilistas. Ok. Que ya cada quien tiene su negocio. Claro. Sí, nos seguimos dedicando a esto. La mayoría, sí, seguimos en el mismo rango de estilistas. ¿Qué tan difícil es confrontar o enfrentar una sociedad que está acostumbrada? Y de aquí voy a derivar otra pregunta y ya me callo. Yo siempre le digo... No, pero bueno, así es esto. Yo siempre le digo a las chicas transgénero. De entrada, tu primer impacto social es defender tu primera identidad, tu homosexualidad. Sí, sí. Ese ya es un golpe difícil, ¿no? Ya es un reto primordial. En una sociedad tan complicada. Y el segundo golpe es, pues, transicionar. Porque en un momento de la transición te sigues viendo como varón, no eres ni niño ni niña y estás como en ese momento de soy pero no soy, a menos físicamente no. Y el tercero, me parece, es cuando ya te asumes como mujer completamente. Y a propósito del tema es que siempre se los pregunto, ¿por qué transicionar a una condición de género tan golpeada? Es decir, como niño, estás en la gloria, seas niño gay, seas niño lo que seas, pero las mujeres hemos sido violentadas de manera ancestral. Pero, ¿por qué ser niña en una sociedad en donde nos va de la jodida? ¿Por qué es padre ser niña? Sí, pero socialmente, la neta es que no la pasamos bien. Porque puede ser algo social, pero es lo que pasa a lo reciente. ¿Para qué? No sé. Bueno, es que yo creo que eso es, no, no lo creo. Es que es muy diferente por decir a ustedes que son mujeres a mí que fue un cambio. O sea, es muy diferente, porque ustedes como mujeres, pues sí, sufren un poco más. Y nosotros ya es, yo ya lo veo de no sufrir. Ok. De no sufrir mi cambio. Yo por decir, yo ya me veo como una mujer, me veo al espejo, me siento como una mujer. Pero no soy una mujer. Ok. No, 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 no. Eso sí, yo tengo los pies muy puestos en la tierra. O sea, es decir, físicamente. Sí, física, pero no me siento mujer. Ok, a ver, explícame entonces. ¿Por qué? ¿Manda? ¿Cómo es entonces para ti? Mónica se quedó callada, cosa que no pasa en el programa. Muy interesante. Lo que pasa es que me gusta verme como mujer. Sí, verme un espejo, arreglarme, ponerme el tacón, el vestido y todo. Pero una cosa es que yo me sienta, me vea y me sienta bien como una mujer a decir, soy una mujer. Claro, claro. Sí, por decir ahorita también las nuevas generaciones de las chicas trans son mucho de que se meten mucho en su papel que son mujeres y que son mujeres. Entonces, jamás vamos a ser mujeres. Claro. Jamás. Así tengan maginoplastía, así se vean las más hermosas y tengan un cuerpazo, jamás vamos a ser mujeres. Entonces, eso hay que meternos bien en la cabecita, ¿me entiendes? No alucinarnos. Yo respeto mucho a las mujeres porque yo nací de una mujer y jamás me voy a poner a competir con una mujer. Ya. Sí. Pero en este caso, tú viste y has tenido otras parejas. Sí, claro. Y vives el rol de una mujer, pero al saberte que tu origen es de hombre, quiero entender esa parte de decir, jamás voy a ser una mujer. Nosotros tenemos a lo mejor sí ese chip de que, ay, estamos sobajadas y nos tratan mal y nos discriminan. Tú no. Tú llegas. No. Que tal vez podría ser, tomar el consejo de decir, ponte, somos mujeres, pero ponte, como decimos, más macha. Exactamente. Para que enfrentes a la gente que te quiere discriminar o que te quiere tratar mal. Es que yo creo que también tiene eso, esto tiene que ver mucho, mucho que ver de cada una de las personas. Que tú te metas en eso tu cabeza, que tú hagas caso de lo que la gente diga. Claro. O sea, eres tú y si tú te sientes bonita y tú quieres ser, pues tienes que ser así, no tienen por qué sentirse más de lo que la gente diga. Y bueno, afortunadamente también conforme fue siendo todo tu transición de niño, homosexual, trans, etcétera, has encontrado comunidades en las que has tenido el apoyo para no sentir tan fuerte la discriminación y poder estar feliz en tu vida. ¿Qué crees, mi amor? Que yo no soy mucho de eso, de la palabra que dices, de discriminación y tampoco de juntarme o buscar asociación de personas, de eso. No, mi amor, porque te voy a decir algo. Como te ven, te tratan. Sí. Yo siempre lo he dicho. Claro. Si tú andas de mujer o vas a andar de mujer, hazlo bien. No nada más hoy de hombre, mañana de mujer o pantalón de niño con blusa de mujer o huarache de niña y no, 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 no. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Entonces yo no necesito acudir a ese tipo de... Ok. De asociaciones, de grupos. O tampoco andar en las marchas gays, ni andar así que esté pidiendo sus derechos y todo eso. No. Yo respeto las personas que lo hacen. Yo respeto, yo estoy hablando de mí, no quiero ofender a ninguna del ambiente gay, mis amores, se los digo. Saludos a todas ellas y ellas. Estoy hablando de mí, de mi persona. Pero a mí, en lo particular, no me gusta eso, de andar en las marchas. ¿Por qué? Porque piden que las respeten, piden un derecho, pero no se respetan ellas. En el mismo ambiente gay nos peleamos, se andan bajando al novio, se andan desgreñando. Pero no hay apoyo entre nosotros, ¿cómo vamos a pedir que nos apoyen si no hay apoyo entre nosotras? Claro. ¿Podrías decir, Pati, entonces, que realmente el origen del respeto es tu respeto, tu valor, y lo que tienes en la mente es lo que vamos a proyectar para poder lograr lo que queremos? Sí. Mira, por decir, yo voy a un antro, a mí me dejan entrar a todos los antros de aquí, a todos los restaurantes, nunca me han dicho tu sí, tú, no. Hay que ir con ella. ¿Por qué? Porque yo llego a un lugar, me siento y me doy a respetar con la imagen que traigo de una mujer. Claro. Si traigo, ando como mujer, me tengo que comportar como una mujer y no andar joteando, como se dice vulgarmente, de que, ay, papi, ay, amor, ay, esto pasa, el guapito, eso no. No, entonces, ese tipo de personas, luego no las dejan entrar a los santos y se molestan. No, 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 hay lugares para hacerlo. Claro, claro. Sí, inclusive, hasta cuando una mujer anda con su novio, va en la calle y la muchachita aquí adelante y el chavo atrás, ¿qué dice uno? Llévatela al hotel. Sí. Sí, este es el respeto. O que van en el carro y casi se suben ahí con el muchacho a manejar arriba del volante, hombre y mujer, se ve mal. Ahora imagínate entre nosotros el ambiente gay, desafortunadamente en nuestro país hay mucho machismo, donde jamás lo van a aceptar. Claro. Que es lo que pelean, de andar en las calles agarrados de la mano, besándose, no, yo no. ¿Qué es aquellas cosas que como mujer, pati, defenderías? De como mujer, pues que les tengan un respeto y más que nada, que como mujeres tengamos valor, tengamos dignidad y tengamos un poquito de amor propio. Si tenemos un poquito de amor propio, tantita dignidad, nadie nos va a pisotear, ni un hombre, ni nada, pero todo es tener amor propio. Claro, claro. Si no tienes amor propio, ya valieron. Exacto. Muy buen principio, sí, no es así. Aquí te hace un poquito el velo este de, te veo y digo, qué valor, como dijo Claudia, pero también veo esa parte en que no eres víctima, no te asumes como víctima de. Exactamente. Entonces, como no te asumes como víctima, has hecho una transición en plenitud con tus deseos, muy consciente de lo que eres y lo que quieres ser. Claro. Porque, ¿sabes? Soy hombre, pero me gusta verme como mujer. Sí. Me asumo en la parte física como mujer. Y me comporto como una mujer. Ajá, y te comportas como una mujer. Tanto en la calle, en mi negocio y en la cama también. Ajá, y te asumo mucho más mi vida o más amor propio que muchas mujeres. Exactamente, sí, es lo que les digo. Sí, eso es lo más importante. Que se asume tanto en la cama como en el trabajo como en la calle, ¿no? Exacto. Que se asume mujeres. Sí, 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 y tener la seguridad. Porque teniendo seguridad, uy, te sube tu ego y andas en la calle como pavorreal y no te importa lo que la gente diga. Y lo que diga la gente. Exactamente. Y, Pati, ¿pero cómo lo logras? O sea, lo pregunto porque para una mujer cis como nosotras, pues a lo mejor nuestros procesos nos han llevado a oscilar entre el amor propio y no. Pero para una persona que transiciona, pues se atraviesan un chorro de cosas. Pues precisamente por eso de todos los golpes que la vida nos ha dado nos hace más fuertes. Ajá. Me caigo, pero me levanto más. Sí, claro. Pero habrá quien no lo haya logrado, habrá quien se queda en una depresión profunda por todo eso. Porque no tienen amor propio, mi amor. Porque piensan que ahí se les acabó el mundo. Claro. Y cómo es que tú... Que si las dejó el novio ya, ay, se siente, se deprime, se quieren matar, habiendo tantos. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Porque dices tú, la sociedad no me comprende, mi familia no me comprende, mis compañeros de la escuela no me comprenden, y asumes una incomprensión y vives esa incomprensión. Y hay quien dice, no me comprende, pues es tu problema si no me comprendes. Pero yo creo que ya ahorita, si no te caes. O sea, eso ya no existe. De que ya no los quiera la familia, de que ya no los acepten, no. No, no. Ya tienen camino andado ya. Sí, sí, sí. Sí, digo, de una época. Nosotras de aquellos años, que les abrimos las puertas para que las acepten. Porque mira, si ves ahorita, perdón, mi amor, por si ves ahorita ya está en la televisión los actores. Sí. Ya se visten de mujer y andan joteando y como ganan. Sí. Sí. Y en aquellos años, no. Sí, claro. No, no, no. En aquellos años, fíjate que hasta no sé, el Sebastián. Ligarde. Ajá. Ya ves que era actor de... Sí. Y se dieron cuenta que era gay y lo vetaron. Ah, claro. Lo corrieron. Y él era el galán de las novelas. Y él era el galán de las telenovelas. Sí. Sí. ¿El Eduardo Palomo fue a Palomo? No, ese era la galambría cuando entró al... Pero uno que también se... Con Carmelita Salinas ya se hizo a mujer. Pero fue el más grande. No me acuerdo si tiene algo que ver con Palomo, pero no es Eduardo. Eduardo Palomo es el que falleció. Un palomo. El que falleció. Un palomo. Pero él sí, él sí se transformó ya. Sí, de hecho salió de Bugambilla con Carmelita Salinas en la aventurera. Ese personaje, sí. Yo creo que pasó. Y se vistió de mujer y ahí se quedó. Ajá. Sí. Sí. Y solamente aprendiste preguntando hacia esa fortaleza que tienes afortunadamente y que nos compartes para tomarlo en cuenta. Por ti sola o tomaste algún curso, terapia, te metiste a algo para lograr esa fortaleza o también admirarte y decir poco a poco y en conciencia de lo que te fue pasando, estás hasta donde estás. Sí, sí, no, yo no necesité eticoterapia ni nada de eso, no, 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 yo sola. Qué padre, felicidades. Sí, 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 yo sola. A mí me gusta también esta parte porque, sí, yo desde que te he visto, desde siempre les digo que Pati te da el cabello güero, pero siempre bien arreglado, o sea. Sí, gracias. Entonces, ¿tú realmente disfrutas, como dices, el verte mujer? Sí, sí, si no, si no, claro, sí, pues por eso lo disfruto, por eso me veo, ando así y todo. O sea, sí. Y otra dice que viene sencillita, ¿eh? Imagínense. Yo me vine rápido, yo me vine así rápido. El hecho de que yo diga que no me siento mujer no quiere decir que no disfruto andar como mujer. Exactamente. No, que son dos cosas muy diferentes, no. No, disfruto ser mujer, tengo los pies sobre la tierra, pero no soy mujer. Tenemos que hacer una pausa, chicas. Otra vez. Otra vez. Pausa y regresamos. Exacto. Es que nos mande la pausa así, Pati. Otra vez, Pati, por favor. Pausa y regresamos. Regresamos. Vamos, Fabi. Vamos, vamos. Mi pregunta es que se me olvida porque se pone ahí. Se le quedó la iguana. Agarren, agarren. Ay, la iguana. Pati, háblame del amor. Tu esposo, los hombres en tu vida. Ajá. ¿Cómo has vivido esa parte? Pues mira, una parte muy bonita. Con el primero, que fue con el que empezó. Sí, enamorada. Con el que empezó con inversión, claro. Con él sí duré muchos años y sigue siendo el amor de mi vida. Fue un hombre. No, no, no. Sí, claro. Fue un hombre que me enseñó mucho. Fue un hombre que me enseñó, que me dijo, mira, no porque seas gay, tienes que prostituir, tienes que drogarte, tienes que ser una alcohólica o esto. No. Qué bueno. No, no. Él me enseñó muchas cosas gracias a él, pues ando de niña. Ajá. Gracias a él, me sé comportar como niña. Gracias a él, respeto a la gente para que la gente me respete a mí. Y disfrutas la cabellosidad de un hombre. Claro. Tú también siempre has dicho eso, ¿no? Y así la buscas. De que no porque me inviten a un restaurante, o sea, que vas a pagar, que vas a... No, y también sabes que tengo una de las cosas, porque aparte de él, pues ya he tenido otros tres, cuatro, ah, hija. Ok, ahora la... Santa María. Ay, no sé. Le amo. Ok, hombre. Y no, mira, ¿eh? Mira, ¿sabes qué ha pasado con mis relaciones? Soy una de las personas que siempre me ha gustado llevar mis relaciones discretas. Entre menos se entere la gente, y más el ambiente gay, mejor. Ni me llegan chismes de que anduvo con fulanita, de que anda con sutanita, de que nada. ¿Hay más competencia en el ambiente gay? Ni nada. ¿Hay más competencia, más competitiva? No, no es competencia, es liosidad entre nosotras mismas. Muy lios. Sí, porque sí, muy perritas. Sí, si ya te ven que llegas con el novio, no falta la gliosa que empiece. Y dice, ay, ese ya anduvo con fulanita, con sutanita. Ay, ese de currículo. Sí. Ok. Y lo inventan. Y lo inventan. Y lo inventan cosas que no. Entonces, yo para evitarme siempre que de mi primera pareja, pues, fue en aquellos años que era más escondido todo, pues, estoy acostumbrada, para mis últimas parejas que he tenido, a andar discretamente. Claro. Claro. Sí, si yo tengo ganas de irme a tomar una copita, un antro, irme con mi parejito, me voy a un lugar donde ni lo conozcan a él ni me conozcan a mí. Ah, excelente. Y bien a gusto. Claro. Sí, pero tampoco no soy de las de andarme exhibiendo, de andar diciendo, ay, para que vean que traigo novio, ay, para que vean que es mi pareja. No. Oye, y él no dice, pues, le doy la mano para que vean con lo que traigo. No, 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 porque yo también cuido mucho a mis parejas. Ah, ok. Porque no falta quien los vea, los amigos, de que, ay, andas con el Jotita, ay, andas con esto. Entonces, para evitarme todos esos problemas, mejor. Claro. Y es el respeto para ellos. Es decir, ahorita la pareja con la que ando es de Irapuato, este, lo quiero mucho. Saludos, si nos ve. Saludos. Hola, mi amor. Este, no digo nombre ni nada, pues, por lo mismo, ¿me entiendes? Pero tú ya sabes que, andale, exactamente. Si no se llama Austaki, puedes decir el nombre. Y es una persona muy linda, ¿por qué? Porque me ayuda económicamente, que tengo ganas de un caprichito o una cosita, me lo consiente, me lo compra y todo. Bueno, así tienen que ser todos, ¿eh? Pero no soy de las personas que lo estoy hostigando de que, ay, estás en línea, ¿por qué no me contestas? Ay, en el Face, ni un saludo ni nada. No, mis amores, eso no lo hagan, porque los hombres se enfadan. Son niñerías esas. Y es parte de una inseguridad también. Es una inseguridad, sí, porque si vas a andar con un hombre, con tu novio, con tu amante o lo que sea, deja que él te busque, dejarlos que él me busque. Desea a mi mamá, darte a desear, darte a desear. ¿Para qué estoy ahí en el celular? Y, hola, mi amor, y hola. No, 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 no. No me saludaste y ya pasaron dos horas. Porque, mira, los hombres son bien listos. Pueden estar con la amante a un lado y te contestan, estoy en el trabajo. Ay, no he llegado porque se le ponchó la llanta al carro. Entonces, si ya sabemos que los hombres son infiel por naturaleza, pues, ¿pa' qué les buscamos? ¿Quién con María Félix? ¿Quién con María Félix? La que busca, encuentra. Así es. Oye, Pati, ¿encuentras alguna diferencia entre la forma de amar de una mujer y la forma de amar de una mujer transgénero? Pues, ahí no te podría contestar, mi amor, porque, pues, no sé. Amas con el mismo corazón, ¿no? Exactamente, sí. Y no sé cómo una mujer ama, pero yo sí te puedo decir, yo como mujer, pues, sí, yo sí soy, soy muy, me entrego al 100%, aunque no lo crean. Yo cuando ando con alguien, tengo a mis parejas, yo sí soy fiel. Ya, si ellos no me son fiel, pues, ni modo. Ahí el karma existe. Exacto. Como dijeran, hay un dios. Sí, hay un dios. Pero fíjate que sí está muy comprobado y lo dicen que nosotras las trans somos más apasionadas y nos entregamos más a un hombre que las mujeres. Ok. Entonces, ahí, pues. Nos dejas la tarea. Sí, dice. Exactamente. Entonces, ahí, pues. No me saques, tomen notas. Sí, ahí nos habia yo decirte que, ahí más bien yo te lo diría a ti, qué tan intensa eres cuando te enamoras. Claro, claro. Y entre mujeres también habrá las más tranquilas, las más apasionadas. Sí, pues, hay de todo. ¿Una tirada más intensa? Que sí, también, con tus parejas. ¿Tú eres más intensa? Yo sí soy intensa. Sí, enamorada. Sí. Ah, enamorada. Ay, ya te delataste, chavada. Pues ya, yo dije, ¿de qué estamos hablando? Sí, de oro, de pena. ¿A mesquita, mufasa? No, no, no. Bueno, intensa de que esté así con lo del celular, no, soy. No, pero intensa de amar. De amar. A mesquita. A mesquita. A mesquita. Dale un iguanazo para mí, Pati. Ay, ya te dice, ¿de la taza se crees tóxica, entonces? No, no soy tóxica. Eres intensa. Realmente coincido mucho en lo que habla Pati. Este, me gusta respetar. No, no soy tóxica. No, pero déjame ver si ya me escribió. Déjame ver si ya me escribió. No, no, realmente me gusta respetar su espacio, que respeten mi espacio. Sí, claro. Pero soy muy leal. Si salgo con alguien y ya tengo una pareja, también soy fiel y leal porque voy a elegir bien. Exactamente. Y también, pues, si estás bien con tu pareja y te consiente y te trata bonito, ¿para qué vas a dejar todo por nada? Un rato de calentura puedes echar a perder tu relación tan bonita y estable que tienes. Y tan difícil de encontrar. No, y ahorita está bien difícil porque ya todos los pelados quieren que los mantengan. Sí. Sí, sí, sí. Por eso quiero mi marido. Oye, si luego todavía aparte sacas el preservativo y es del seguro y todavía se ponen roñosos. O sea, ¿y es del seguro? Sí, es del seguro. Pues, oye. Oye, ¿por qué? 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 Sí, 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 sí. Sí, entonces ahorita está muy difícil para encontrar una relación estable. Y no perder eso, la pasión. No el ser intensa, sino ser apasionada. Exactamente. Y consentir a tu pareja, consentir a, sea tu novio, tu amante, tu esposo, consentirlo, si está contigo. Pasársela bien. Dale tu masajito, todo, claro, para que regrese con gusto. Consentirse. Porque si no, luego los hombres van y buscan por otro lado. Porque si llegan a su casa y donde estabas, hija, hijo de no sé qué. Y te marqué. No, te marqué y no contestaste. Estuviste en línea todo el tiempo. Sí, por eso mi pareja está feliz conmigo. Porque dice, ni me molesta, si te hablo, me contesta, si no, ni en cuenta. Ajá. No hay problema. Y así debe de ser. Luego me dicen mis amigos, ¿eh? ¿Por qué no lo traes a los convivios presentándolo? Que al cabo no te lo vamos a bajar. No, no es porque me lo baje ni nada. Simplemente me gusta tener mi relación así. Aparte. Aparte. Aparte, sí. No, no, no. Para que si lo ven después no anden inventando, porque luego lo dicen corregido y aumentado. Como la libertad no como muy fríe, muy sin ataduras, me refiero. Y luego hasta me dicen, ay, pero entonces tu relación es escondida, que no sé qué. Les digo, no, mis amores, no, a mí eso no me perjudica, que no me saque a pasear aquí ni nada. Porque pues si cuando tuve mi primera pareja en aquellos años, así fue, pues no me extraña nada, menos ahora. Menos ahora, ¿no? No te va a empachar, salir. No. Me cae en claro que no para nada. Simplemente es decisión y no porque. Y no necesito andar en la calle con él agarrada de la mano ni llevar a los eventos para decir, ay, miren mi pareja, ándalo presumiendo para que luego las lagartonas. Oye, de lo que comentabas, tú coincides y respetas a otros compañeros que también han hecho esta transformación, ese trance, pero lo que a veces se critica y que dices tú que te gusta respetar es que a veces sí tienden a ser un poquito más notorios. Ajá. No quiero decir exhibicionistas, pero sí más notorios. No, sí los hay, sí los hay, también exhibicionistas. Por decir eso de las marchas, vuelvo a repetir el tema de las marchas gays y todo eso, de que hacen sus marchas para pedir respeto, pero oyes, andan en las marchas con pezoneras, los chavos nada más tapándose ahí el tilín y todo eso, haciéndose escándalos, hay niños, hay gente, oyes, puede salir con un vestido elegante, precioso, sin pezoneras ni nada de eso, y luego lo peor que en las televisoras cuando sacan esas marchas que hacen grandes Monterrey, México y Guadalajara, siempre andan sacando a las que más encueradas andan. Sí. Entonces, ¿qué imagen están dando? Y desafortunadamente por una perdemos todas. Bueno, si no es un buen camino, a lo mejor lo ves así, ¿no? Como no es un buen camino para defender los derechos. O luego ya andan tomando ahí en la marcha, desfilando, y todo y ya después salen hasta dándose en la torre ahí unas con las otras. Y hasta las televisan, que es lo malo. Entonces, ¿qué respeto están pidiendo? Claro. El respeto lo tenemos que dar primero nosotras para que nos respeten. Como les dije hace ratito, como te ven, te van a tratar. Si andas bien en la calle y todo, te van a tratar bonito. Y entonces, volviendo a las nuevas generaciones, Patty, tú sí ya ves una diferencia muy drástica, digamos, del tiempo en el que tú viviste a cómo ahora una persona ya puede, como dices, transicionar, porque a lo mejor hasta las operaciones han bajado. Sí. Pero sobre todo a que socialmente tienen, pues, más aceptación. Ah, no, sí, sí, ya tienen mucha aceptación. Ya hasta hay licenciados, doctores, todo, que ya trabajan y todo. Sí, ya tienen más libertad, más todo. ¿Te hubiera gustado ser otra cosa que no fuera estilista? O digo, porque estilista, bien padre, eres una de las muy buenas. Gracias, gracias. Te refiero precisamente a esta época que es nueva y que a lo mejor dedica a otra cosa. Hubieras dicho, híjole, esta cosa, y no estrictamente la profesión, sino haberte manifestado de otra manera en un ambiente cual sea como ahora lo hacen las generaciones actuales. No, fíjate que no, y aparte tampoco no lo he pensado, te soy sincera, pero la verdad no, estoy muy a gusto con mi profesión, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Dios, ahorita como todos, días buenos, días bajos y todo, pero bendito sea Dios el universo, me ha ido muy bien. Entonces, tienes el talento y se te dio la... Ajá, sí, entonces no, no, así como que tampoco lo he pensado, decir, ay, yo quisiera haber sido esto o aquello, no. Y hoy en día, aún así te toca, sé que ya tienes una posición en Celaya, por supuesto, y tú has logrado tener ese respeto de la gente, pero te ha tocado todavía que como mujer trans alguien te rechace o se manifieste contigo de manera arbitraria. No, fíjate que no, eh, bendito sea Dios, no. No, 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 no. ¿Qué les aconsejas a las mujeres que nos ven en este mes como mujer trans, que sería lo esencial que debemos cuidar? Yo me estoy quedando con lo del amor propio, que es sumamente importante, es básico. Sí, claro. Un mensaje que les quisieras dar a todas las mujeres. A todas las mujeres en general o chicas trans. Ah, pues uno y uno, uno y uno, uno y uno, uno y uno, lo más bonito es que tengan seguridad, amor propio, y siempre tener los pies sobre la tierra de lo que quieres y de lo que vas a hacer, y nunca hacer caso de lo que la gente diga, porque si te pones a hacer caso de lo que la gente diga, nunca vas a llegar a hacer nada, porque siempre vas a tener en tu cabecita y le vas a dar más importancia a lo que diga la gente que a lo que tú realmente quieres ser. Y si tú quieres ser lo que tú quieras, adelante, que no se te complique nada. Lógralo, échale ganas y siempre arriesgate. Si no lo logras, pues ni modo, no pasa absolutamente nada. No queda en ti, pero ya lo hiciste y punto. Lo intentaste. Hay algunas cosas que como seres humanos no alcanzamos a mirar porque no están en nuestra realidad, Pati. Lo pongo así porque cuando te escucho hablar, intento pensar todas aquellas cosas que has tenido que librar para llegar al lugar en donde estás. Sí, claro. Y una cosa que me parece bien importante para las personas transgénero que no vemos quienes somos cis, es el baño, Pati. Cuando estás en un proceso de transición, ¿a dónde vas? Y lo pregunto porque para nosotros es bien simple, somos mujeres y vamos al baño de mujeres. Sí, sí, claro. Pero para Pati, en este proceso de transición, ¿cómo fue? ¿A dónde ibas? ¿Al baño de niñas o de niños? Y fíjate que bien bonito, bien curioso que me ha pasado porque mira, siempre cuando voy a los antros y todo, y más aquí en Celaya, me conoce mucha gente. Que he ido a los baños de mujeres y todo, ya cuando salgo y me retoco en el espejito y están las chavas ahí y todo, ay, qué bonita estás, oyes, y lo que le llamaba la atención, tus boobies, ay, te las puedo tocar, ay, qué bonitas, ¿dónde te operaste? Es todo eso. O sea, eso me siento muy, 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 muy bonito y siempre, ay, es que te ves preciosa, ay, mira que no sé qué. Porque eso, imagínate, me suben, pues, liego y todo. Pero esa es actitud. Pero no se, no se, no se quejan, no se quejan ni nada de decir, ay, ¿por qué el Jotito está aquí en el baño? Ay, vete al de hombres, no, jamás me ha pasado y nunca he tenido ningún problema de eso. Oye, Pati, ¿qué tiene que ver con tu, con tu, con tu seguridad? Sí. Con la seguridad del tiempo. Sí, sí, es lo que te digo yo, mi seguridad, yo entro al baño, yo hago, me siento muy a gusto, salgo mis manitas, me empiezo a retocar y todo. Y pues la chava, eso es que es lo que te digo, te comportas como una mujer, pues te van a tratar como una mujer. Claro. Sí, si andas de mujer, así como yo, y vas a un lugar y estás joteando, pues no. Sí, 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 sí. Y también este es el riesgo de vestir a la vida, entras al baño de hombres. Exactamente. Y es la actitud, porque tú podría, alguien podría decir, ¿por qué me estás viendo? Ajá. O sea, porque me ves un poco diferente, a lo mejor te empiezas a arreglar, te ven tu cuerpo, las bullies. Totalmente la autoestima. Y te ven y te dicen, oye, ¿les puedo tocar? Y tú, vamos, poquito. No, 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 no tengo problema, así me ha pasado, y te estoy sincera, así estoy en el baño de las mujeres. Pero es esa parte de que asumes y dices, no me molesta. No. Que me vean, que me observen, que sea como en la parte visual, que a lo mejor estoy en otra mesa y llamas la atención, porque aparte, pues, es guapa. Ah, no, sí, aparte estoy un poquito, ¿eh? Donde quiera que me paro, todos voltean. Ajá. Se acostumbran. Sí, ya nos vamos. Se acostumbran. A la misma y a la belleza. Ay, Pati, ya nos gusta. Ay, ya está bien. Sí, es en Pino Suárez. Mira que agústame la paseche. No, qué bueno. Yo tengo mi negocio, ya me voy a hacer promoción. Por supuesto. Claro, ¿verdad? En Pino Suárez, 322 A, ahí tengo mi estética, cuando gusten, es un nixex. Trabajo de lunes a viernes de 11 de la mañana, 3 de la tarde, y de 5 a 7 y media, y los sábados escorrido de 11 a 6 de la tarde. También trabajo con previa cita, mis amores. Van a llegar guapas y van a salir preciosos. Tu teléfono es 461-14-950-97. Perfecto, miren. A sus órdenes, Pati García. Así se van a ver. Bravo, Pati. Y gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Pati. Muy padre. Por el aprendizaje, por el ejemplo. Y fue un salto súper agradable y todo, ¿eh? Por el ejemplo y por el aprendizaje. Sí, sí, sí. Y ya saben, mis amores, tengan seguridad. Así es. Su autoestima hasta arriba. Nunca por los suelos, porque si no, ya valieron. Pues así va a ser en esto de diálogos entre ganas. ¡Nos vemos! Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Los arriesgamos a que hablemos de nosotros. Sí, exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre igual.